Cerca de 100 personas originarias de comunidades marginadas de al menos 7 municipios se manifestaron a las afueras de casa de gobierno para pedir la aprobación de proyectos productivos. Sobre los proyectos del campo, los proyectos de alianza para el campo, había indignación porque estábamos viendo que las cartas de aceptación ya estaban saliendo y a nosotros aún no se nos llamaba ni siquiera para decirnos cuánto o si se iba a resolver todo. Los manifestantes solicitaron la integración de una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Desarrollo Económico. Estamos solicitando animales de trabajo porque estas comunidades nuestras son de las de alta y muy alta marginalidad. Entonces son compañeros que están en pobreza o en extrema pobreza y que no les alcanza para inclusive solicitar una máquina agrícola. Luego de permanecer por fuera de casa de gobierno por más de dos horas, los manifestantes provenientes de Acuichio del Canje, Lagunillas, Huiramba, Santa Clara del Cobre, Copándalo de Galeana, Ario de Rosales y Morelia, formaron una comisión para iniciar el diálogo con las autoridades. Para Ecuasar TV, Sandra Saenz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!